Empezamos el informativo con uno de esos top 10 que no nos dejan en buen sitio, el riesgo de pobreza en España elaborado por una consultora y que refleja que Chiclana es el séptimo municipio español con más alta tasa de población en riesgo de pobreza. Ceuta es el que más y ya les avanzamos que la provincia en general no acaba bien parada en este estudio. Les contaremos en qué se han basado en esta consultora para concluir este dato y vamos a pasarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para hacernos eco de las reacciones de nuestros seguidores y seguidoras a cuento del nombramiento o no de la patrona como alcaldesa perpetua. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a los informativos de 8 Chiclana Televisión. En unos momentos podremos darles más detalles de estas dos noticias, pero antes de eso vamos a ver qué otras noticias nos ha dejado el día de hoy. Vamos con los titulares. El Ayuntamiento pondrá en marcha a través del Profea la construcción de nuevos vestuarios en el campo de fútbol del Fontanal. La medida, según Berrier, era necesaria para los deportistas. Supondrá la creación de más de 1.700 jornales. Chiclana se sitúa en la séptima posición de los municipios españoles de más de 50.000 habitantes con la tasa más alta de población en riesgo de pobreza. Lo dice el estudio de una consultora que refleja que el 34,7% de los chiclaneros y chiclaneras está en riesgo de padecer pobreza. Medio Ambiente actuará en husillos y árboles de la Plaza de la Cerámica. Son demandas vecinales que el Edil de Medio Ambiente ha recibido en una visita a la zona. Entre tanto, ganemos demanda medidas en la cucarela. Los alrededores del Fernando Quiñones están abandonados, según dice Adrián Sánchez. El Ateneo y el Ayuntamiento acuerdan retomar el premio de investigación Dionisio Montero. Román y Vela han recibido a la Junta Directiva de la entidad en su primera toma de contacto desde que comenzó el mandato corporativo. La Escuela del Club de Atletismo de Chiclana mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el 25 de este mes. Este año, como novedad, han puesto en marcha la Escuela de Mayores destinada a quienes quieran correr y mejorar en este deporte. La construcción de unos nuevos vestuarios en el campo de fútbol del Fontanal es el nuevo proyecto que se pondrá en marcha a partir de octubre en el marco del Plan Profea Empleo Estable. Supondrá la creación de más de 1.700 jornales que permitirán a los parados y paradas del sector primario en Chiclana tener trabajo y acceder quizá a prestaciones. El Ayuntamiento invertirá más de 200.000 euros en este proyecto. La delegada municipal de vías y obras, Cándida Verdier, ha sido la encargada de anunciar el próximo proyecto del Profea Empleo Estable que se hará en Chiclana. Se trata de la construcción de vestuarios en el campo de fútbol del Fontanal. La iniciativa permitirá la creación de más de 1.700 jornales y la inversión de más de 200.000 euros y dotará de una infraestructura que, según Verdier, es necesaria. Vestuarios que existen actualmente son muy pequeños hasta el punto de que hay largas colas de los deportistas que tienen que esperar colas a la puerta de los vestuarios porque no tienen suficiente capacidad. Es un campo de fútbol que lo utilizan bastantes deportistas y no tienen capacidad para absorber a estos deportistas. Por lo tanto, era una necesidad que lo entendimos como tal. Se presentó el proyecto, es el proyecto Profea 2015. Verdier se ha mostrado satisfecha con la concesión de este proyecto. Veíamos que era una necesidad y así lo entendíamos. Los deportistas nos estaban reclamando que no tenían capacidad para absorber los que habían y creíamos que era una necesidad. Se presentó el proyecto Profea, ha venido aceptado afortunadamente y tenemos que, estamos de enhorabuena y queremos comunicarlo a la población en general y en concreto a los deportistas que están de enhorabuena en el sentido que tendrán una nueva instalación para asearse. En este caso son vestuarios y el destino es el que es. Las obras empezarán en octubre. Tienen un plazo de ejecución de seis meses. La Delegación Municipal de Medio Ambiente actuará en los husillos y árboles de la barriada del Pilar del Cerrillo. Es una de las actuaciones demandadas por la Asociación Vecinal de la Zona en una visita que el edil del área Joaquín Paez ha realizado a la barriada. Paez ha comprobado in situ los desperfectos a los que hacían referencias los vecinos y se ha comprometido a actuar de inmediato. La limpieza de husillos, el mantenimiento de jardines y árboles y la aportación de arena en las zonas de Juegos Infantiles y Alcor que son las demandas del colectivo vecinal de Pilar del Cerrillo relacionados con Medio Ambiente. Todas ellas fueron trasladadas directamente por el presidente de la entidad, Ángel Gutiérrez, al edil del área Joaquín Paez durante una visita a la zona. Tras comprobar las deficiencias planteadas, Paez se ha comprometido a una actuación inmediata, sobre todo en la limpieza de husillos, con especial atención a los ubicados junto a los bloques de pisos del Pilar, así como los situados en la Plaza de la Cerámica. Además, el edil socialista ha asegurado a los vecinos que a la mayor brevedad se llevará a cabo una poda de varios árboles cuyas ramas llegan hasta las ventanas de varios bloques de vivienda, sobre todo en la Plaza de la Cerámica. Por su parte, María Ángeles Martínez Rico y Francisco José Salado, delegadas de Salud y Servicios Sociales, respectivamente, han visitado el Centro de Enfermos de Alzheimer La Aurora, de la mano de su directora Irene Pérez y la presidenta de la Asociación Juana Aragón. Las ediles tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la dinámica de trabajo que los profesionales y los voluntarios hacen a diario con las personas que allí acuden. Las responsables del centro también aclararon cuáles son las carencias y necesidades que tienen, en especial la sala de enfermería, que necesita completar sus dependencias. Los concejales aseguran que ambas delegaciones buscan la forma de colaborar tanto con el centro como con la asociación. El nombramiento de la patrona de Chiclana como alcaldesa perpetua ha provocado una serie de reacciones a favor y en contra por parte de la ciudadanía. De hecho, el origen de la polémica ha sido el anuncio de Izquierda Unida de oponerse a que sea debatida en pleno esta propuesta del PSOE por entender que no se garantiza la separación iglesia-estado. Ese debate ha llegado a las redes sociales y, en concreto, a la página de Facebook de Ocho Chiclana, donde son constantes los comentarios aportados por los internautas a favor y en contra. La propuesta del gobierno local de nombrar a la Virgen de los Remedios alcaldesa perpetua de Chiclana ha generado cierta polémica no solo en el ámbito político. Como saben, Izquierda Unida dijo ayer que se opone este nombramiento calificándolo de falta de respeto a la ciudadanía. En concreto, el concejal de esta formación, Roberto Palmero, decía que no se puede imponer una figura religiosa como representante de una ciudad de más de 80.000 habitantes, porque supone una discriminación para aquellas personas que profesan otra confesión religiosa o no optan por ninguna. En la página de Facebook de Ocho Chiclana se puede ver una muestra de las reacciones que a favor o en contra tiene la postura de Izquierda Unida y la propuesta del equipo de gobierno. Los que se muestran favorables argumentan que la patrón ha sido el referente para muchos devotos y también para el resto de la ciudadanía durante muchos años. Creen que no es una falta de respeto a nadie el que se realice esta distinción y que tampoco hace mal a ningún ciudadano. Los que se han significado abiertamente en contra creen que mezclar la simbología religiosa con el gobierno local es un error. Las críticas llegan mayoritariamente de los sectores de izquierda que sí piden respeto a que ellos tengan otra opinión. Lo que a priori podría haber sido un mero trámite lleva camino de convertirse en una polémica que tendrá su traslado en el próximo pleno, donde el gobierno local del PSOE lleva esta propuesta para su debate. Izquierda Unida ya ha manifestado su oposición frontal y ha señalado que acudirá a cuantas instituciones sean necesarias para impedirlo. Bueno, ya se lo avanzábamos al principio de este informativo. Chiclana se encuentra entre los municipios de España con la tasa más alta de población en riesgo de pobreza. En concreto, está en el séptimo lugar de entre los que peores datos ofrece entre las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Así lo afirma un estudio realizado por Ice Group que combina la información del INE con los indicadores socioeconómicos. En concreto, el 34,7% de la población chiclanera se encuentra en riesgo de pobreza siempre según este estudio. Este es el mapa del riesgo de pobreza en España. Es un estudio realizado por la consultora Ice Group a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, combinados con una serie de indicadores socioeconómicos. En rojo, más oscuro, señalan las poblaciones con un riesgo de pobreza superior al 30%. Y sí, Chiclana está entre ellas. De hecho, Chiclana es el séptimo municipio español con más de 50.000 habitantes, con más tasa de población en riesgo de pobreza, el 34,7% para ser concretos. Según el estudio, las localidades de la mitad sur de la península son las que presentan los porcentajes más altos de población en riesgo de pobreza. A la cabeza, Ceuta, el municipio español de más de 50.000 habitantes con la tasa más alta de población en riesgo de pobreza, el 44,3%. Le siguen Sanlúcar de Barrameda y Lorca. En el top 10 de las peor paradas, por así decirlo, hay cuatro poblaciones gaditanas, Sanlúcar, Chiclana, La Línea y Jerez, por este orden, y dos sevillanas, Utrera y Alcalá de Guadaira. En el lado opuesto, los municipios con menor tasa de población en riesgo de pobreza son Vitoria, Guecho y Pamplona. La empresa considera que esta información resulta útil para las nuevas corporaciones locales y otras instituciones de cara a planificar sus políticas sociales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el 22,2% de la población española se encuentra en situación de riesgo de pobreza, entendiendo como tal los hogares unipersonales con ingresos por debajo de los 7.961 euros anuales o de los 663 euros al mes sin alquiler imputado. También están en riesgo de pobreza los hogares de dos adultos y dos niños con ingresos inferiores a 16.719 euros al año o bien 1.393 euros al mes.